Hola, soy Jessica Marján, soy defensora de derechos humanos y directora de Red de Juventudes Trans México y fundadora del campamento trans. La Red de Juventudes Trans es una red de personas que de forma interseccional nos organizamos para hacerle frente a las violencias, a la discriminación y al estigma que vivimos las personas trans. Surge a partir de construir presentes más habitables para personas trans, es decir, empezar a escuchar a las personas trans desde diferentes edades, no solamente a jóvenes, sino recuperar la memoria trans, mirar que todos, todas, todes somos un presente y empezar a formular las condiciones mínimas de lo que consideramos que es dignidad. Fortalecemos el movimiento trans a través del campamento trans, nuestra escuela de derechos humanos y liderazgos comunitarios para personas trans INV, además de apostar por la creación de espacios críticos desde la poesía, desde la justicia epistémica y construir redes a lo largo de todo México con activismos que sean a favor de los derechos humanos. Nos dimos cuenta de la necesidad de construir redes afectivas que puedan fortalecernos en nuestro activismo, encontrarnos con otras personas trans, comentar cuál es el contexto que vivimos, cuáles son los retos que enfrentamos por nuestra identidad, tanto en lo público como en lo privado y comenzar a organizar acciones concretas que vayan encaminadas a hacerle frente a las violencias. Los conocimientos trans tienen que ser escuchados y conocidos por las personas trans y también, por qué no, por otras personas cis. Es un ejercicio de memoria que está no solamente dentro de muchas generaciones de personas trans, que nos queremos vivas, nos queremos con derechos, nos queremos libres y por qué no, nos queremos gozosas, rabiosas, florecientes. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.